La palabra el diputado Rafael Gentili. Gracias, Presidente. Esas casualidades que nos pone el destino hace que nosotros nos estemos despidiendo hoy de esta casa del pueblo en la víspera de cumplirse 30 años de democracia. Y eso particularmente a mí me hace recordar esos primeros años, me hace recordar a compañeros que como Darío Puricelli que están por ahí, empezamos a apasionarnos y a trajinar juntos este difícil camino de la política para los que decidimos hacerla en el campo nacional popular de izquierda democrática. Y me despido sabiendo qué fue lo que nos trajo hasta acá. Y también sabiendo que nos llevamos un aprendizaje muy rico en el ejercicio democrático, en la diversidad que expresa esta legislatura fruto de la voluntad popular. y esa amistad que muchos han hecho referencia, ese respeto que hemos construido entre pares circunstanciales, todos ciudadanos y todos representantes del pueblo, que ha sido para mí un gran aprendizaje, pero eso no me hace olvidar la agenda política que nos trajo, como decía antes. Y esa agenda que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con una ciudad para todos, que se sintetiza en el derecho a la ciudad, que se sintetiza en hacer realidad todos y cada uno de los derechos que nuestras normas máximas, nuestras normas constitucionales y los tratados internacionales, garantizan para todos los ciudadanos y todos los que deciden vivir en nuestro país y en nuestra ciudad. Y es ese el mandato que nosotros tomamos y eso fue lo que tratamos de expresar en todos y cada uno de los proyectos y las intervenciones que hemos tenido, tanto aquí como afuera del recinto. Y es muy válido, y así es la democracia, que no todos estén de acuerdo con esa agenda. Pero más allá de los traspiés, de las alquimias electorales que se inventan para ganar elecciones y nunca llegar a gobernar, nosotros vamos a seguir insistiendo en esa agenda, en el lugar que nos lo toque como hemos hecho en estos 30 años de democracia. Porque mejorar la democracia es profundizar la democracia, es profundizar las conquistas sociales del pueblo de la Argentina y del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Y los acuerdos y el don de gente y el consenso no nos hacen olvidar esa perspectiva. de lucha política, de lucha por intereses, que no es gratis y que no es fácil. Aún en la Argentina de hoy, donde vemos también cómo se sigue matando esta misma policía que hoy reclama y está sublevando al país, sigue matando a pibes en toda la Argentina. Y es una deuda de la democracia, las policías, la justicia, de no haberlas podido adaptar al sistema democrático. Y no es casual que las policías estén sublevando cuando se le empieza a poner un ojo cierto al narcotráfico de la Argentina. Y es esa agenda que no debemos olvidar, la que nos lleva a estar en los lugares donde nos toca estar. Y no vamos a elegir nosotros ningún atajo para ganarle un gobierno de turno y ser funcionales a un proceso de restauración del pasado. porque el pasado nos lleva a la ruina. Y acá se avanza con más democracia, con más derechos para el pueblo argentino. Nada más, muchas gracias señor Presidente. Gracias, diputado.